Sí, estamos manteniendo, digamos, un nivel de respuesta muy importante que significa que en 50 localidades de todo el país va a haber becarios de Yo Estudio y Trabajo, 600 becarios, y la verdad muy contentos porque este programa, yo decía recién, articula justamente con una población que es la juvenil de 16 a 20 años en este caso, que es la que tiene mayores dificultades luego para ingresar al mercado laboral. La tasa de desempleo juvenil, la verdad, es tristemente el triple de la que tenemos a nivel nacional, con lo cual todo lo que implique ayudar y apoyar a que los jóvenes tengan una inserción en el mundo del trabajo más exitosa, es bienvenido. Y yo creo que la experiencia de compartir el estudio, porque la exigencia es que los chiquilines que forman parte del programa no deben abandonar el estudio, tienen que permanecer durante todo el tiempo que dura la experiencia, que es entre 9 meses y un año, mantener su inserción educativa y al mismo tiempo adquieren habilidades laborales cuando uno sabe que uno de los principales problemas que tienen los jóvenes para ingresar al mercado de trabajo es justamente la falta de experiencia. Bueno, entonces acá hay una señal, obviamente no es la solución al problema en el sentido de que cuantitativamente es simplemente un programa, pero es un programa que va en la dirección de lo que nosotros queremos que ocurra a nivel de la sociedad en su conjunto. ¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? Los muchachos que tengan entre 16 y 20 años que estén cursando en el sistema educativo y obviamente deben inscribirse a partir de hoy hasta el 2 de noviembre y luego va a haber sorteo, porque en general obviamente se inscriben muchos más de los cupos que hay. ¿Cuánto es el salario? Yo no lo tengo claro, pero bueno, el director de empleo puede darle la información al respecto. Mire, permítame cambiarle de tema. Marcelo Abdel ayer, utilizando los datos de Cuesta Duarte, habló de unos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Qué puede decir al respecto? A ver, hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte que habla de un número de personas que ganan 25.000 pesos líquidos o por debajo a nivel formal. Lo que llama la atención es que haya tanto impacto en el planteo cuando en realidad si uno lo compara con años anteriores, estamos hablando de una diferencia de un punto, de un 1%. O sea, en realidad este problema es un problema viejo, es un problema que el Uruguay tiene desde hace tiempo. Por otra parte, esos 500.000 trabajadores que ganan hasta 25.000 líquidos, estamos analizándolos por puesto de trabajo y puede ocurrir que muchos de ellos tengan más de un puesto de trabajo. Entonces hay que cruzar eso para determinar exactamente cuál es el número. Pero en cualquier caso es una preocupación, sin duda, todos queremos que haya mejores niveles de ingresos, pero no es una situación nueva. Estamos hablando de una situación que en años anteriores estaba el propio informe del Cuesta Duarte, habla de una diferencia de un punto porcentual. Ministro, ¿tiene opinión formada acerca de la extensión que se propone para el beneficio de los jornales solidarios? Sí, yo creo que en la medida que los intendentes parecen converger en el sentido de dar un impulso a una prórroga por dos meses más, me parece que es un camino posible. Nosotros estamos a lo que se diga desde el Congreso de Intendentes. Es un programa que empezó el año pasado, que ha tenido buenos resultados, que es como tantos otros programas de subsidio al empleo que se ha desarrollado y que tiene la ventaja de que llega a las personas con más debilidad, con menor inserción laboral, gente realmente desde el punto de vista de la focalización en quienes son los beneficiarios, realmente es muy positivo porque llega a los más débiles. Entonces, por lo tanto, está bueno, incluso hay que pensar cómo esto eventualmente se puede institucionalizar. Lo que sí es un error es algo que salió ayer en los medios, que habla de que el empleo crece por este programa. Eso, la verdad, no tiene fundamento. Incluso tengo informes del BPS que analizan la incidencia de los jornales solidarios en la recuperación del empleo. No explica el crecimiento del empleo. Hay errores en el análisis de lo que se presentó por parte de la Secretaría del Congreso de Intendentes, según tengo entendido, ha pedido a algunos intendentes. Y lo cierto es que la recuperación del empleo ha ocurrido. A alguna gente no le gusta que ocurra, parecería, porque trata de encontrar, hablan de que sí, es empleo, pero es de mala calidad. Miren, es de mala calidad que haya bajado 4 puntos la informalidad, o sea que haya más trabajadores formales que antes, que son trabajadores que aportan a la seguridad social, que tienen protección, que tienen protección contra el riesgo de desempleo, que tienen subsidio por enfermedad. Eso es precarizar el empleo. Cuando los datos, desde hace un año, vienen dando que antes de la pandemia teníamos 25% de informalidad y ahora tenemos 21, eso es una señal de que hay caída de la calidad del empleo. Se habla de caída de la calidad del empleo y la subocupación, que es la cantidad de trabajadores que declaran que querrían trabajar más horas y no pueden porque no consiguen más horas de trabajo, es la misma o incluso un poquito menos que la que había en 2019, antes de la pandemia. Teníamos 9% de subocupación. Ahora la última medición da 8,5. O sea que al menos no está peor. Entonces, la verdad, programas subsidiados de empleo en los tiempos anteriores hubo cantidad y nadie decía que gracias a eso teníamos más empleo. La verdad, aunque a alguna gente no le guste, el empleo se recuperó. Es cierto que ahora está estable, pero está en niveles pre-pandemia e incluso en varios indicadores estamos mejor que en el año previo a la pandemia. Y eso es una cosa positiva que los uruguayos deben valorar. Yo estuve el lunes en la asamblea de la Cepal y escuché lo que pasa en otras sociedades que vivieron también la pandemia y que viven hoy el problema inflacionario. Y ahí uno valora lo que hoy Uruguay es en relación a América Latina. ¿Qué postura está teniendo su cartera con respecto a la situación del CASMO con más de 80 puestos de trabajo en peligro? Sí, obviamente la FUS ha solicitado una mesa de diálogo y estamos convocándola para estas horas. Yo no sé si no era hoy mismo, pero obviamente vamos a ponernos a trabajar. Es una situación que nadie quiere, que no le gusta a nadie, pero hay que buscar caminos de entendimiento. Y con respecto al tema de la industria láctea, Ministro, donde se sigue trabajando el reglamento para el despido de un trabajador de una empresa transportista, ¿surgen allí caminos o vías de solución? Es muy difícil porque la verdad a esta altura cuando uno ve que reiteradamente después de un largo proceso de negociación donde se acuerda un convenio colectivo y donde además expresamente se establecen cláusulas de paz para evitar justamente los conflictos, que enseguida aparezca un conflicto en una empresa que no es parte de la Cámara Empresarial de Industrias Lácteas, de la SILU. La verdad es un conflicto en donde nuevamente tenemos el palo en la rueda de parte del Sindicato Lácteo, lamentablemente. No hay salidas posibles al menos por ahora. No, nosotros vamos a seguir trabajando, pero la verdad hay actitudes que uno no entiende ni comparte. Sí, sí, claro. La solidaridad sindical indica que con ese criterio cada problema que hay en una empresa genera un paro general. Si el criterio de la solidaridad con el caso de un trabajador en cualquier empresa, estamos hablando de una empresa de transporte, no estamos hablando de una empresa láctea, estamos hablando de una empresa de transporte. Ahora, que no formó parte del proceso de negociación colectiva que firmó el acuerdo en la fetil. Entonces, es muy difícil cuando ocurren este tipo de cosas. Pero el rol del Ministerio de Trabajo, estas son expresiones que uno dice porque la verdad hay momentos en que realmente se molesta porque afecta a un sector que es muy importante para el país, es muy importante para la exportación, es muy importante para el consumo doméstico y la verdad parece que siempre se está buscando una razón para volver a complicarla y complicar el funcionamiento del sector.